Aislin, ¿qué? ¿Dónde estamos? Ay, Chema, ya te dije mil veces que estamos aquí, vamos a hacer la premiere de Qué Pena Tu Vida. ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? En un hotel. ¿En dónde? Estamos aquí a punto de ir a la plaza. ¿Pero en dónde estoy? En Guadalajara. Ah, estoy en Guadalajara, Jalisco. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos a ir a la premiere de Qué Pena Tu Vida. ¿No sabías? No. Pues Qué Pena Tu Vida. ¿Se va a estrenar? Sí, se va a estrenar. ¿Cuándo? Hoy. ¿En dónde? En el plaza. ¿Y después? ¿Hoy es la premiere? ¿Hoy ya se estrena nacionalmente? Ya estoy perdida. Es que no sé, no sé nada. Explícame todo lo que está sucediendo. Está perdido, está perdido, está perdido el señor José María de Tavira, Islin Derbez. Gracias por estar conmigo. Anda perdido usted, caballero. Sí, es que esto es un laberinto. Está perdidísimo. Perdidos en el laberinto de los famosos hoy, 3 de la tarde, repetición, 12 de la noche. Qué pena sus vidas. Qué pena su vida. No, no, no. Eslin, bienvenida a Guadalajara. Qué gusto verte de nueva cuenta de La Perla Tapatía. Ya te adoptamos. Sí, ya. Es la primera, es la primera, de hecho, que tenemos de Qué Pena Tu Vida, ¿eh? Qué maravilla. Esa es la exclusiva. Chema, bienvenido a Guadalajara, corazón. Muchas, muchas gracias. Me encanta Guadalajara y estoy muy contento de ya por fin poder enseñar esta película. Me parece padrísimo. Bueno, vamos platicando precisamente de este Qué Pena Tu Vida. ¿Qué fue lo más penoso que viviste en la filmación de la película? ¿Qué Pena Tu Vida, Islin? ¿Qué fue lo más penoso? Ajá. Yo creo que, pues me tocaron muchas escenas bastante penosas, ¿no? Yo creo que cuando estuve dentro de una botarga de pulpo durante muchas horas sudando y viéndome completamente ridícula. Pues, ¿eh? Puede ser. Chema, ¿lo más penoso que viviste? Pues yo creo que todas las mañanas que llegaba con mis greñas, este, siempre desajustadas y demás, pero yo ni me veía, así que supongo que daba pena, pero yo no me daba cuenta. Bueno, ¿cómo encontrar una buena propuesta cinematográfica, Islin? Me imagino que han llegado multicantidades, tratosa, arférica, archirrequeterra, contra muchas películas para leer, para escoger? ¿Cómo elegir la buena? Ay, pues no, no es que lleguen tantas, ¿eh? No creas. Pero, ¿cómo se escoge? Pues se escoge, te tiene que gustar el guión y te tienes que quedar en el casting, ¿sí? Y a veces sí hay casting, a veces no, pero yo creo que es como te conectas con el personaje y si te gusta la historia y si te gusta el personaje, si no, pues no puedes seguir nada más. Chema, has hecho extraordinarias propuestas teatrales, cinematográficas, televisivas, ¿cómo encontrar esos garbanzos de Alibra? No, quién sabe, nunca sabes que son garbanzos de Alibra hasta después, inclusive pasan muchos años, se estrena, ya pasó, pasa el tiempo y te das cuenta que realmente era un garbanzo especial. No sé, cuando estás enfrente no lo ves, tú lo que haces es ir a trabajar, ¿no? Y tratas de escoger entre lo mejor, pero luego te equivocas. Hay quien dice, es que es el guión, los actores y el director, pero yo creo que no hay fórmulas. A veces quedan bien, a veces no quedan tan bien, ¿quién sabe? Para mí es un misterio. Ok, estamos hablando de la película Qué Pena Tu Vida. A Asleen, si hiciéramos un recuento cinematográfico de tu vida, ¿cuáles son las cosas más lindas con las que te quedas? Pues he aprendido muchísimas cosas, yo creo que ha sido mi mayor escuela como actriz, todo el trabajo que he tenido. Y me quedo con, pues con la experiencia que me dio, porque gracias a eso puedo ser mejor actriz. Y con los papeles tan distintos, como que me ayudó a explorar mis límites, a encontrarme, a encontrar como mis, pues no sé, como ver de qué soy capaz. Entonces eso es con lo que me quedo. Chema, qué pena tu vida, desde la película que estamos charlando e invitando al público el día de hoy, pero de tu vida teatral, de tu vida cinematográfica, televisiva, ¿cuál vida te gusta más? Porque además también escribes, produces, bueno, de todo un poco. Híjole, quién sabe, yo vengo del teatro, así que ese es como mi casa, es lo que yo considero mi hogar y donde me siento más como pez en el agua. Sin embargo, siendo absolutamente honesto, creo que lo que más me gusta hacer es el cine. Ok, ambos, ambos tienen familia en el mundo actoral, ambos tienen la fortuna de tener extraordinarios padres, extraordinarios abuelos, que les han enseñado una inmensa cantidad de cosas, o que ustedes como esponjita han absorbido, ¿como qué, Ashlyn? Pues muchas cosas, yo creo que desde chiquita estuve en sets de televisión y en sets de cine y siempre como que me ayudó mucho a tener como una mejor idea de qué quiero, de qué no quiero. Yo siempre amé el cine y era como mi pasión más grande y sigue siendo. Entonces, pues le aprendí muchísimo a mi papá y a mi familia, a mi abuela también, la disciplina, la constancia, la resistencia, porque pues es una carrera de tener muchísima paciencia y que pues no es fácil. Nada, nada fácil. Chema, ¿tú? Pues son muchas cosas, ¿no? Lo que uno quizás absorbe como esponja, pero si lo pudiera resumir, yo creo que pues sí, disciplina, trabajo y compañerismo. Eso me encanta. Chicos, pues qué pena, qué pena, pero nos tenemos que ir al día de hoy, qué pena su vida. Qué pena tu vida. Qué pena tu vida. Pues qué pena con ellos, nos vamos, vamos a la pausa y regresamos, no le cambie. Por lo pronto continúe con más de la programación que tenemos para usted a través de C7 Jalisco.